¡Fuerzos del Estado! ¡Somos saqueados! ¡No disparen! Entre Reyes, indique a su Juggles que proponen fuego de apoyo. Entendido, señor. ¡Un médico! Retribution, aquí 1-1. Adelante, 1-1. Gator, necesito a Scar III en el aire como apoyo. Indicaciones de ataque a continuación. Entendido, teniente. Tiempos de alcanza, un minuto. Desgordo a Cole. Traves de contención en camino. Cuando ataquen, tomaremos la colina. Retimido, un minuto. Cole en posición. No. 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 ¡Eclipsa! ¡Fuega de inflexión! 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 ¡Dos, seis, por el derecho! ¡Requilio, cuarto, rey, al menos! ¡Scaruno, hay demasiada actividad! ¡Necesito que me marque el blanco! ¡Pero también es por mí! ¡Ale! ¡Tres, uno, blanco marcado! ¡Entendido, voy a ametrallar! ¡Fuego, fuego! ¡Buena puntería, tres, uno! ¡Recibido, nos retiramos! ¡Tres, uno, en posición! ¡Disponible! ¡Aquí, tres, uno, esperando marca! ¡Veo a uno, veo a uno! ¡Cantemos demasiada sombra! ¡Solicito fuego de apoyo! ¡Blanco marcado! ¡Recibido, blanco fijado! ¡Allá vamos! ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Resultado óptimo, tres, uno! ¡Recibido! ¡Intento zafarme de varios enemigos! ¡Me voy! ¡Los estamos acercando! ¡Con detrás de fuego! ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Bien! ¡Vamos a la obra! 3-1, listo para volver a atacar. 3-1, blanco marcado. Entendido, voy a ametrallar. ¡Buena puntería, 3-1! Recibido, nos retiramos. ¡Bien! ¡Ha muerto, dejadlo! ¡Están disparando a los nuestros! ¡Enemigo junto a la pared de piedra! ¡Necesito cobertura! ¡Nuevo fuego! ¡A las once! ¡Recibido, sigo! ¡Venga, arriba! ¡Recibido! 3-1 en posición y disponible. ¡Aquí 3-1! ¡Lancó moviéndose junto a las cajas de plástico! ¡Solicito fuego de apoyo! ¡Blanco marcado! ¡Recibido! ¡Blanco fijado! ¡Allá vamos! ¡Subirme! ¡Voy a disparar! ¡Recita a la caja de Perses! ¡Voy a disparar! ¡Solicito bajo carefully! ¡Blanco marcado!